Música Somos peruanos ya Música Estamos bajando a las aleras, nos han dejado probar frutos secos y estaban muy muy ricas Música 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 En este lugar se respira vida, se respira felicidad, está la gente contenta Y eso es muy bonito Música Puente presidente, puente presidente Música Música Nos hemos levantado muy temprano a las 4 y media de la mañana, ahora ya son las 5 y cuarto, 5 y media Y tenemos que hacer toda esta cola para coger un bus que nos va a llevar hacia el Machu Picchu Música 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 Si no morimos va a ser un milagro, pero bueno, vamos con todo no? Música Se respira paz Música 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 Bueno chicos, con mucha suerte hemos llegado al Machu Picchu con poco oxigeno, pero lo hemos conseguido Estamos con todo around the world, ya lo conseguimos, mañana sí, 100% 7 de 7, lo vamos a conseguir, somos los mejores Música 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 Música